y bueno no se olviden que el próximo sorteo va a ser de este golea de las gárgolas figura de neka en esta nueva cita y obviamente tienen que estar suscritos hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de siete figuras de marvel legends de las cuales cinco son de la nueva película acá de doctor strange y el multiverse of madness y acá les tengo a despair a doctor strange en su forma astral a master mordo a doctor strange a one américa chávez y amables sleepwalker como les digo estas dos figuras acá despair así creo que se dice y al sleepwalker no son obviamente acá de doctor strange pero las han puesto en esta serie para completar acá a ring tra que parece un toro no estoy seguro quién es ese personaje y tampoco no estoy seguro de estos personajes conozco acá a estos personajes obviamente por las películas y acá america chávez o el sol por la película no no he leído ningún cómic de ella no creo que no hay ningún cartoon creo que es un personaje relativamente nuevo ahí me dicen en los comentarios me estoy equivocando pero no la hemos visto en el trailer y definitivamente la necesitaba acá para para completar esta serie y para completar acá este bill de figure como les digo se llama ring tra y es como un minotauro si eso es lo que si no me equivoco y se ve se ve cool se ve cool porque obviamente yo colecciono las figuras que conozco que me gustan y los diseños no están tan mal pero si es que no era para completar acá al minotauro a ring tra y de repente no las compraba pero obviamente estas figuras de doctor strange si la necesitaba y le quería hacer su unboxing y review hay para que ustedes puedan apreciar y ver si en verdad la necesitan en su colección o no yo definitivamente está emocionado por un acabo obviamente por doctor strange que otro de marbo leyes no tengo tengo el de what if y tengo un doctor strange de sh fi words también está emocionado acá por master mordo que mi teoría era que él era el malo de spider-man no way home obviamente falle en esa teoría y vamos a ver en esta película que pasa con su personaje estoy estoy curioso de saber qué pasa pero bueno pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing y entonces vamos a empezar acá con el sleepwalker el sonámbulo y el diseño esta figura se ve interesante se ve cool creo y viene acá con una de las piernas de acá de rintra el minotauro y acá este sleepwalker supuestamente es el guardián del paisaje mental que apresa a los seres que invaden las mentes dormidas de los humanos a su madre que tal descripción entonces vamos a abrirlo vamos a abrirlo acá de sleepwalker figura de marbo leyes y de accesorios sólo que viene con manos extras hay en su capita se ve cool vamos a sacarlo con cuidado y ahí lo tenemos y si ahí el esculpido está chévere si yo creo si muy buen diseño esta figura y me encantan las proporciones sí eso siempre es importante para mí en una figura a ver qué tal se mueve sí yo creo que para que las figuras de marbo leyes siempre se mueven bien las articulaciones y nunca decepcionan a ver ahí se está moviendo a mí entonces el primo de hulk no está bien cool a ver si está fácil de posar yo creo está se cree superman no interesante interesante muy buena figura a ver ahí su madre está poseído se dobla bien me encanta así cuando las figuras vienen acá que se puede mover el pecho del torso ajá pero no interesante esta figura nunca había escuchado del personaje ni de los cómics ni obviamente este creo que no salió en ninguna película pero está interesante el diseño yo creo que sí sí me gusta esculpido y pintura están bien sí como les digo este viene con manos extras y viene acá con una de las patas de las piernas de rintra y ahora les voy a traer acá a marbles despair que creo que así se pronuncia el nombre ajá chévere chévere este sí el diseño de esta figura me gusta un poco más se ve bien cool ahí con ese traje negro y también tiene una capa gigantesca y este despair es la encarnación del mal supremo que utiliza el miedo de los demás para fortalecerse wow esta figura sí yo creo que estaría este personaje estaría bien en la película de doctor strange a ver y ahí está wow está cool el diseño de esta figura también obviamente viene con manos extras y la otra pierna acá de rintra vamos a sacarla vamos a poner acá a un costadito vamos a sacarla acá a la gran despair ajá y ahí está y el esculpido de esta figura está reciclada yo creo que de algunos de un personaje de los X-Men creo creo que yo le he hecho unboxing ya a uno de los X-Men y tiene este cuerpo que obviamente se entiende ahí que reciclan y acá está la capa y está cool está bien cool esta capa si para qué y yo creo que esta va a ser fácil de poner o no uy no a ver imagino se le tendrá que sacar la cabeza o no ahora vamos a ver y ahí como les digo sí tuve que sacar la cabeza para que entre acá bien la capa y la figura está bien y la figura está bien como les digo figura de Marble Legends se mueve bien ahí el esculpido del rostro me encanta me encanta y ese diseño ahí me encanta y esa boca como que está como que se abre pero tiene partes ahí que están pegadas en la boca me encantan me encantan esos diseños las proporciones a ver no sé como que creo que está un poco un poco delgaditas esas piernas pero no si se mueve se mueve bien para que y como les digo es un reciclado de otro personaje de Marble Legends que eso se entiende que lo hacen constantemente casi seguido pero el diseño de este personaje está bien está bien cool ahí esa capa ahí rota y es otra figura que tampoco nunca había escuchado de los cómics ni tampoco creo que han salido en películas no sé si han salido en los cartoons pero está chévere y como les digo este tipo de personaje de repente podría haber salido ¿no? quién sabe no sabemos quién es el quién va a ser el villano de Doctor Strange en verdad a ver ahí hagan sus teorías de repente este es el villano ¿quién sabe? acá despair sí ¿para qué? interesante interesante figura se mueve bien me encanta el esculpido lo único que me fastidia un poco es las proporciones del cuerpo entonces ahora les voy a abrir acá América Chávez interpretada ahí por lo que se llama Xochitl Gómez tiene un nombre medio raro no quiero pronunciarlo mal disculpen pero ahí la tenemos a la gran América Chávez estoy emocionado por ver su papel y a ver qué es lo que va a traer al MCU y esta viene con manos extras y por supuesto acá viene el cuerpo de Rintra y acá tenemos entonces América Chávez y sí interesante el diseño del personaje bien cool ahí con su con su jacket tipo jean me imagino que es ahí tenemos su símbolo su logo y sí está cool el diseño del personaje este personaje obviamente creo que es una niña bueno qué tan niña será pero obviamente el personaje acá la figura es más pequeña y ustedes saben que la mayoría de todas estas figuras son entre 6 entre 7 esta figura está en sus 5 y media casi 6 pulgadas a ver si 5 y media y un poquito entonces esta figura sí obviamente debe estar en casi 7 pulgadas pero a ver qué tal se mueve América Chávez sí se mueve bien para qué y las proporciones están perfectas en este caso sí de América Chávez wow y obviamente sólo viene con manos extras ahí con las manos abiertas de repente haciendo algún poder dice que su poder de ella es que ella viaja también por las dimensiones por los multiverse yo creo que la voy a dejar acá haciendo los puños y no sí para qué me está gustando mucho esta figura está cool sí ahí el esculpido yo creo que sí sí se parece a la actriz ajá no quiero decir su nombre porque creo que me voy a equivocar no sé cómo pronunciarlo y no esculpido y pintura están tan chéveres están chéveres está América América Chávez me ha gustado mucho sí para qué y acá tenemos entonces a Doctor Strange en su forma astral y este sí viene con varios accesorios y viene por supuesto ahí con la gran cabeza de Rindra yo le digo el minotauro yo creo que sí o no y ahí está Doctor Strange usando sus poderes sí estoy ansioso por esa película ya quiero ya quiero que salga Y acá lo tenemos entonces a Doctor Strange en su forma astral y wow, está súper cool. Ahí viene con algunos accesorios que se ven bien cool acá. El ojo de Agamotto, esta lámpara que estoy muy curioso qué significa esto en la película. Y acá, obviamente, la gran cabeza de Rymtra. Viene con manos extras. Entonces vamos a sacarlo, a ver. Y ahí lo tenemos a Doctor Strange en su forma astral. Uy, a ver, estas articulaciones están un poco duritas. Uy, sí. A ver. Uf, ahí está. Sí. Y está interesante. ¿Para qué? No es algo que creo que en verdad necesitaba en mi colección. Pero para completar ahí al Minotauro está bien. Está cool. Acá, obviamente, le vamos a poner su ojo. Y este tipo de figuras, sí, ponte que vienen con trajes así como este. Las piernas son difíciles de mover, en verdad. Sí. Ah. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y acá viene su lámpara. Está cool este detalle. Estoy muy, muy curioso por saber qué significa esto. Entonces, no sé si con esto lo puedo agarrar. Yo creo que la otra mano que tenemos acá es para agarrar. Pero vamos a sacar acá la cabeza del Minotauro de Rymtra. Ajá. Ahí está. Está cool, ¿sí o no? Bueno, entonces le vamos a poner una de estas manos a ver qué es con la cual puede agarrar su lámpara. Entonces, hagamos eso. Y en verdad, bueno, esta mano no necesariamente ayuda a sostener la lámpara, ¿no? De la manera que quisiéramos. Pero bueno, ahí como que se engancha. No está tan mal, tan mal esta figura. Y el esculpido yo creo que sí. Está bien. Ahí sí se parece a Doctor Strange. A Benedict Cumberbatch. Tremendo, tremendo actor. Que ojalá que este año se gane un Oscar por la película de Power of the Dog de Netflix. Y sí, para qué. Yo creo que esta figura también cumple. No me ha sorprendido mucho. Pero me encantan los accesorios. El diseño también está cool. Ya quiero ver a este diseño en las películas. Y ahora acá tenemos a Wong. Interpretado por Benedict Wong también. Interesante ese detalle. Y acá Wong viene con varios, varios accesorios. Viene con las manos del Minotauro. Me encanta que viene con una espada. No. Está super cool acá. Wong es ahora el nuevo hechicero supremo. Supreme Wizard. Y sí, ahí lo podemos apreciar. Están cool las cajas ahí. Los diseños de estas cajas también. Y acá está. Y esta figura sí se ve espectacular. Miren esos colores. Y miren esos accesorios. No. Sí, estoy muy emocionado por esta figura. Vamos a sacarla. Ajá. Y acá está Wong. El hechicero supremo. Y sí, sí, sí se parece al actor. Sí, para qué. La proporción está bien. Yo creo que de repente la cabeza debe ser un poquitito más grande. Es un poquitito más grande. Se ve delgada. Pero está cool. Me encanta el color amarillo de su traje. Y de nuevo, el problema que les digo. El tipo de figuras que tienen estos trajes. No sé que se muevan bien acá las piernas. Pero, bueno, creo que para posarlo ahí, para la foto, para el display, para completar la colección, va a estar súper, súper cool. Entonces, como les digo, el esculpido del rostro, sí, está bien. Lo único que me gustaría es que fuera un poquito, un poquito más ancha, de repente, la cabeza. Y la pintura, sí, me encanta también estos colores dorados. Ahí del traje. Entonces, vamos a ponerle acá algunos de sus accesorios. Le voy a poner, le vamos a poner la espada y después le vamos a poner acá sus poderes. Y acá lo tenemos a Wong, con su tremenda espada. Y ustedes saben que a mí me encantan, me encantan las figuras que vienen con espadas. Está súper, súper cool. Y acá, con esta mano, te está haciendo ahí, te va a ahorcar ahí con la fuerza, con The Force, como si fuera Darth Vader. O te va a hacer ahí el ataque. Ahí, en los puntos, en los puntos vitales del cuerpo. Chévere, chévere. Me encanta esta mano, como está ahí. Pero, sí, está bien cool. Se ve bien cool ahí con la espada. Muy contento, muy, muy contento con esta figura. Yo creo que hasta ahorita es mi favorita, yo creo. Entonces, vamos a cambiarle de nuevo los accesorios. Le vamos a poner ahora sus poderes. Y ahí lo tenemos a Wong, haciendo sus poderes, abriendo los portales. Se ve cool. Se ve bien cool también. Así, usa los poderes. Qué gran figura. Muy buen trabajo ahí a la gente de Marvel Legends con esta figura de Wong, interpretado por el gran Benedict Wong. Benedict Wong, está cool. Super, super, super cool. Y acá, entonces, bueno, ahora tenemos a Master Mordo. Ahí el diseño de este personaje se ve bien cool. Me encanta todo, todo lo que viene ahí. Y, obviamente, también viene con otro brazo ahí para Rintra. Y acá, la última vez que lo hemos visto a él en Doctor Strange, se había vuelto medio malo. Acá que dice, Mordo se ha convertido en un rebelde desde que abandonó el Camartag, persiguiendo a otros hechiceros por romper las leyes de la realidad. Y nunca está lejos del rastro de Doctor Strange. Super, super, super cool. El nombre de este actor tampoco lo voy a decir porque es bien, bien difícil, pero es un tremendo actor. Lo conozco de varias, varias películas. Muy buen papel siempre hace él. Y acá lo tenemos. Y sí, se parece bastante, bastante al actor. Me encanta su traje. Ahí el esculpido y los colores y la pintura. Cuatro manos. Ahí su vara, su crossbow. Tremendo accesorio. Vamos a sacarlo. Guau. Y qué figurón. Me encanta cómo se ve. Me encantan esos colores. Y sí, el esculpido está bien cool. La pintura. A ver, se mueve. Uy, este de acá está medio durito. Ah, no, sí, ahí está. Master Mordo. Que como les había dicho, mi teoría era que él se estaba haciendo pasar por Doctor Strange en Spider-Man No Went Home. Pero obviamente estuve muy, muy equivocado. Y sí, ahí está. Se mueve bien. Esta mano está un poquito durita. A ver esa cabeza. Ajá. Y este de acá, por ejemplo, acá en las piernas, sí va a ser más fácil de posar, de mover. A ver, yo creo que si quisiéramos le podíamos quitar la capa, tendríamos que sacarle acá los brazos. Pero obviamente yo no voy a hacer eso. En verdad, no, sí, con la capa se ve súper cool. ¿Para qué? Entonces ahora vamos a ponerle a ver alguno de sus accesorios. Le vamos a cambiar las manos. A ver, le voy a poner, le voy a poner a ver su vara. A ver qué tal se ve con esto. Y acá está Master Mordo. Y se ve súper cool ahí con sus dos accesorios. Que técnicamente los puede usar al mismo tiempo. Porque este crossbow es pequeño. Entonces ahí lo tiene uno en una mano agarrando su crossbow. Y en la otra agarrando acá su tremenda vara. Tremendo palo. Cool, súper cool esta figura. También una de mis favoritas hasta ahora. Yo creo que están iguales. Están empatados con Wong. A ver de qué tanto me gustan. Y esta figura está entonces en sus también 6 pulgadas. A ver, Wong. Wong también 6 y un poquitito. Yo creo que sí, estas figuras son 6 pulgadas y un poquitito. Hay una misquita más. A ver, sí. 6 y un poquito más. Como les digo, esta figura me ha encantado también. Sí, como les digo, esculpido, pintura. Ahí el color, el diseño del personaje. Está bien cool. Y esos accesorios. No. Tremendo, tremendo personaje. Y por último, les tengo acá al incomparable. Al único, Doctor Strange. Ajá. Doctor Strange y en el Multiverse of Man. Estoy muy, muy emocionado por esta película. Tan emocionado como estuve por Spider-Man. Porque, como ya han escuchado, de repente van a salir otros personajes de otras, bueno, no, otras franquicias de otras películas que ya han salido. X-Men, Fantastic Four y más. Y acá lo tenemos a Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. Y sí, ahí está la figura. Viene con algunos accesorios. Hay sus poderes. Manos extra. Esta figura no viene con nada para Ringtrap, para el Minotauro. A ver, yo creo que la capa viene separada o no. Bueno, a ver, vamos a sacar a ver todo, todo, todo. Y ahí tenemos al gran Doctor Strange. Y sí, el diseño de esta figura está cool. Está bien nice esta figura. De repente vamos a sufrir un poco acá, por el mismo hecho acá del traje. Pero me encanta el diseño de este Doctor Strange. Ahí los detallitos del cinturón. Eso siempre hace un buen trabajo, yo creo. Y la gente de Marvel Legends con esos detallitos. A ver, ahí está. Sí, está bien cool este Doctor Strange. Y acá viene su tremenda capa. Ajá, que... Que obviamente para que se quede. Tiene que estar posado de alguna manera. No tiene nada como para ajustar acá. A veces alguna de estas capas vienen con... Acá la figura vendría con un huequito acá. Para que entre acá y se ajuste. Pero bueno, ahí para posarlo. Yo creo que va a estar bien. Porque no se va a quedar. Y eso me parece, creo que es una falla acá de Marvel Legends. Que no hagan que la capa se quede. Sería chévere ahí tenerlo. Pero para posarlo, para sus fotos, para el display. Yo creo que va a estar bien, bien cool. Entonces ahora vamos a ponerle ahí alguno de sus accesorios. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos a Doctor Strange. Oh my God. Y sus poderes. Y se ve cool. Se ve bien, bien nice. El problema, como les digo. Lamentablemente es esta capa. La capa del Doctor Strange de What If. Es igual, pero no me da este problema tanto. De verdad debería haber tenido algo acá para que se sostenga. La capa está nice. El diseño y todo eso y cómo se ve. Yo creo que para posarlo y para las fotos, para el display va a estar perfecto. Pero mientras se siga saliendo, no me gusta eso. A ver, les voy a traer a los otros Doctor Strange que tengo ahí para hacer una pequeña comparación. Y bueno, entonces acá tenemos al Doctor Strange de What If. Y por ejemplo acá su capa. Sí se queda bien. Lo puedo mover acá, lo puedo mostrar y no se cae. Pero acá un mal movimiento y se cae la capa. Bueno, la vamos a dejar ahí a un lado. Y esta figura también me gustó mucho. Obviamente es supuestamente de los cartoons, de los dibujos de What If. Y este es obviamente lo de la versión de la película. Y yo creo que sí, de tamaño están iguales. Obviamente el diseño es un poco distinto. Y ahora déjeme mostrarle el Doctor Strange de SH Figuarts. Esta es la versión de Infinity War. Y el esculpido de esta figura no me gusta tanto ahí. Y hay otra versión ahí. Por ejemplo, esta capa. Si esta entra con todo acá. Porque como les digo, tiene un sistema de que le entra la capa. Hay un huequito y la puede sostener. Pero hay otra versión de SH Figuarts, la de Endgame. Y la capa es de tela. Ojalá que algún día pueda conseguir esa. O si sale la versión acá de la nueva película de Doctor Strange. De repente esa es la que estaré comprando. Obviamente esta figura de SH Figuarts son un poco más chicas. Esta sí debe estar en sus, yo creo, sus 5 pulgadas. Sí. Esta sí está en sus 6, a ver. Sí, 6 y media. Porque Doctor Strange y Benedict Cumberbatch son altos. Entonces ahí estas sí son prácticamente casi 6 y media. 6 pulgadas y media. Este Doctor Strange. Ah, mira. Este Doctor Strange son 6 pulgadas. No son 5. Disculpe, me había equivocado. Sí, son ahí sus casi, casi 6 pulgadas. Pero ahí lo tenemos. Si no fuera por la capa, obviamente no los podemos comparar SH Figuarts y Marvel Legends. No me gusta eso. Son cosas distintas. Las dos tienen cosas buenas, las dos tienen cosas malas. Pero me gustaría que este Doctor Strange tenga el mismo sistema para la capa. Aunque este es un plástico duro y este es un plástico más suave, más fácil de mover, de posar, de acomodar. Y bueno, a ver, no, si no, no. Van a ver que no puede estar echado así, tiene que estar parado para que le quede y le entre bien acá a Doctor Strange. Pero en verdad sí, está cool. Entonces, bueno, pasemos al otro ángulo para despedirnos. Pero espérate, 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 espérate. Que tenemos que armar acá al Gran Rintra, al Minotauro. Traigamos todas las piezas ahí que lo necesitamos. A ver, armemos a esta gran figura. ¿Cómo me podía olvidar? Y acá tenemos entonces al Gran Rintra. Y sí, está bien cool. Esta figura me encanta. El diseño. Acá le he dejado con una mano ahí, como para que ahorque a alguien. Para que lo tenga bien agarrado. Y acá una mano ahí agarrándote a puñetes para hacer sus puñetes. Y esta figura está en sus, a ver, 7 pulgadas, 8 pulgadas con los cuernos. O ahí a la cabeza son 7 y un poquito más. Y con los cuernos son 8 pulgadas. Es un figurón. Es un tremendo, tremendo figurón. Está bien, bien cool. Entonces ahora sí, pasemos al otro ángulo. Y entonces acá tenemos estas 8 figuras de Marvel Legends. Acá la octava figura fue Gran Rintra, el Minotauro. Que ahí casi todas vinieron con algo para formarlo. Y la mayoría de estas figuras están bien, están chéveres. Como les digo acá, Marvel Sleepwalker y Despair no los conocía. Me gustan sus diseños ahí. Especialmente acá Sleepwalker me gustan las proporciones del diseño. Las proporciones de acá de Despair no mucho, pero me gusta el diseño. La capa, el color negro, el esculpido de la cara. Ahora, obviamente, de ahí tenemos las figuras que van a salir en la película de Doctor Strange. Y como les digo, mis favoritas han sido Wong y Master Mordo. Definitivamente, de ahí viene acá Doctor Strange. Por el simple hecho de que la capa no se queda. No le queda muy bien la capa. Cuando lo movemos. O sea, para posarlo, para el display, va a estar perfecto. Pero se ve súper cool. Buen diseño, esculpido, pintura. Pero si lo movemos un poquito, la capa se sale. De repente no va a ser mucho problema para muchos. Acá el Doctor Strange en su forma astral está más o menos. Me da igual, en verdad. Lo necesitaba para completar acá al Minotauro. El diseño está interesante. Y los accesorios. Lo único malo también que la mano. Hay cambio de mano, pero no puede agarrar bien a la lámpara, que es uno de los accesorios que viene. Y está súper cool. Y bueno, acá por último tenemos a América Chávez. Y está cool. Está cool para que el diseño del personaje. Estoy muy ansioso de ver lo que va a ser en la película. Yo sé que su poder es abrir puertas en el multiverse. Pero el diseño del personaje está bien. Se mueve bien. Ahí me encantan sus zapatillas, su jacket. Y sí, el esculpido se parece mucho, mucho a la actriz. En verdad, sí, estoy contento con estas figuras. Sí las recomiendo, en verdad. Y sobre todo si es que quieren formar acá este tremendo Minotauro. Porque está bien chévere. Está bien grandote. Y me ha gustado mucho. Y como les digo, mis favoritos. Wong y Master Mordo. Y también Doctor Strange. ¿Para qué? Los principales son los mejores. Entonces, totalmente, totalmente recomendado ahí a los fans de Marvel. De Marvel Legends. De Doctor Strange. En verdad los necesitan para su colección. Y bueno, si no quieren formarlos, de repente solo necesitan la mitad. De repente solo necesitan a Wong, a Mordo, a Doctor Strange y a América Chávez. Porque, bueno, en verdad sí, son los principales. Son los mejores. Tengo que decir. Quería agradecerle ahí a toda la gente nueva que se ha suscrito. A toda la gente que ha venido de TikTok. Porque ahora también estoy en TikTok como los juguetes de Marty. Muchas gracias a todos. No se olvide de estar suscritos si quieren participar en el gran sorteo. De nuevo, las figuras están chéveres. Totalmente recomendadas ahí, como les digo. Especialmente acá estos dos. Que sí, están bien, bien cool. Y entonces, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. ¡Le chau! ¡Elerúna! ¡Chao! Gracias por ver el video.